A ver, azul. ¡Vamos! Creo que es este. ¡No, Melina! ¡No, se cayó! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué tramposa que es eso! Hola, gente de YouTube. Me llamo Melina. Y hoy estamos sacando un nuevo video jugando a Roblox con August. ¡Hola, August! ¿Me viste bailar? No, no te vi bailar. ¿Cómo que no me viste bailar? Mirá, estoy bailando en el medio. ¡Ay, sí te vi bailar! ¡Hola, August! ¡Hola! Qué bien que bailás, tenés todo el flow, todo el estilo. Eso es porque gané la ronda mientras vos estabas ahí dando vueltas. Y bueno, pero... ¡Oh, Melina, hay un fantasma! Sí, sí, hay un fantasma. Estamos en modo fantasma, pero August. ¿Qué? Hoy te quiero contar que vamos a jugar bajo el agua. ¿Cómo que bajo el agua? ¿En serio? Sí, sí, sí. Vamos a ver si el próximo nivel nos toca bajo el agua. Pero va a estar buenísimo, ¿eh? Pará, ¿alguna vez jugaste bajo el agua? Sí, bajo el agua jugué varias veces, pero la verdad que está muy bueno porque está muy bueno. No, realmente te cuesta diferenciar los colores, así que está buenísimo. ¿En qué momento jugaste bajo el agua? ¡Me muero! ¡Me muero! ¿En qué momento jugaste bajo el agua? Con mi hermana, un montón de veces jugué. ¡Qué tramposa! Y yo que nunca jugué. Bueno, en realidad sí jugué hace poquito. Vas a tener un poquito de dificultades nada más. Yo conozco un súper truco haciendo trampa debajo del agua. No, pero igual no voy a hacer trampa. ¿Qué truco? No, no te lo voy a decir. Pero ahora vamos a jugar a Color Block bajo el agua. A ver, toca. ¡No, no toca! Bueno, a ver, vamos a tocar el modo alfombra voladora porque me gusta. A ver cuál toca, a ver cuál toca. Uy, toca el modo desaparecer. No me gusta para nada este modo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este modo desaparecer? Van desapareciendo los que tienen la carita rara esa. Estoy frito, Marina. Estoy frito. ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Te gustó? Me confundí. En realidad me confundí. Me hicieron trampa. No, pará. Te digo una cosa. Mirá cómo bailo antes que nada. ¡Wow! Mirá cómo bailo. Y después que nada, August, no puede ser que te hayas equivocado. Si te equivocas, ahora no me quiero imaginar bajo el agua, que no se ve nada. Y bueno, pero yo te voy a seguir y listo más fácil. Ah, no, no. Qué tramposo. Si me equivoco a propósito. A ver. A ver, acá. ¿Modo gigante alfombra o modo abeja? En serio, Marina. La verdad voy a elegir. ¿Y sabes qué? Después voy a ver si puedo pagar a Rose para elegir cuál quiero. No, tramposa. Quiero bajo el agua. Necesito bajo el agua. Pero somos gigantes, de verdad. El color marrón. Ahí está, listo. Estoy en el color marrón. Y encima vas mucho más lento, August. Mirá, ¿te sale? ¿Qué? Mirá, mirá. Estoy bien ahí, Borde. Ah, pará. Ahí te muestro, eh. Ah, ahí te muestro. Qué tramposa. Ahí te muestro, Dic. Ah, entendí. Mirá. No, Augusto, te vas a caer. Mirá, bien ahí, Borde. Ay, bueno. No entiendo cómo no se cayó. Ah, ah, cuál es, cuál es, cuál es. No lo encuentro. Acá, listo, Violeta. Estoy frito. ¡No! Adiós, Augusto. Otra vez gané. Estabas en modo perdedor, Augusto. ¿Qué pasó? Ahora te voy a ganar, vas a ver, eh. Ah, sí. Sí. Eso quiero verlo. Te voy a ganar de una manera modo... ¿Qué pasa? Modo... Ok, modo torre, modo torre. Listo, Augusto. A ver si puedo... More games. A ver si puedo pagar algo para que, no sé, me aparezca... No, venía eso, no. Hay un montón de juegos. Hay un montón de juegos. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Y color verde, acá listo. Color verde. Mirá, mirá qué tramposa que sos, eh. A ver. No tengo ni idea cómo hacer para pagar y poder elegir cualquiera. Que no se puede, te estoy diciendo. No se puede, estás seguro, Augusto. No, burrita. Oh, para mí que sí, pero bueno, no le importa. Vamos, eh. Augusto es un tramposo, miren lo que estaba haciendo. Sí, qué tramposo, estoy haciendo parkour. Ahí está, listo. Dale, intenta hacer parkour ahora. Abajo, dale. Ahí está, bueno, a ver. Light red. Ahí, listo, acá. No lo encuentro, no lo encuentro. Acá lo encuentro. Te vas a morir. Bueno, Melina, dale, listo. Ya estás morite, dale, que quiero el... No, qué morite ni qué morite. Y sí. Es más, Augusto, prepárate. Ya viene bajo el agua. Ya viene bajo el agua. Mirate esto, Melina. Este voy a sorprender. A ver. No, el al lado, el al lado, el al lado, Melina. No, este es. Augusto, me estás queriendo hacer que pierda. ¿Qué es? No lo puedo creer. Ok, ¿vas a perder? No, no me lo esperaba de vos. ¿Dónde estás? Estoy arriba y vos estás abajo. Ah, porque yo me tiré a propósito. Ok, no, no puede ser. Pero no te diste cuenta que al haberte tirado te perjudicaste bastante. Y sí, yo pensé que volvía a subir. Ah, no. A su lo oscuro, no, a su lo oscuro. Vamos. No, perdí. No, burrita. Perdí, 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 chicos. Ok, ¿saben qué? Ahora sí va a tocar el modo bajo el agua. Al fin, Augusto, al fin tocó el modo bajo el agua. Ahora sí, sucia, te vas a tener que meter al agua, ¿eh? Vos también. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. No puede ser azul oscuro. Azul oscuro. Ya estoy en azul oscuro, ¿ok? ¿Cómo que estás? ¿En serio? Sí, ya estaba en azul oscuro. Ay, está. Menos mal, menos mal. Igual, mira, ya me va empujando. Sí, sí, te va empujando. Ey, está bueno porque acá cuesta un poquitito diferenciar cuáles son los colores. Sí, no se ve muy bien. Sí, el negro, el azul y el verde. Esos cuestan bastante. A ver. Ok, marrón, marrón, marrón. No llego, chau. Perdón, mira. No, Augusto, pierdas una vez que ponemos un moh bajo el agua. No, casi me caigo. Tienes cuidado, Augusto. Esto de moh bajo el agua, la verdad que es un poquito complicado. Estamos como contra la marea y cuesta bastante ir hasta a verlo. Me está empujando, en serio, como que el juego quiere que pierda. Sí, te empuja, te empuja, de verdad, eh. Creo que este es naranja. Parece como un marroncito, pero, viste, parece marrón clarito. Sí. Pero no, no, no. A ver, azul. Creo que es este, eh. No, Melina. No, se cayó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tramposa que sos? No, mejor. No, no, no. Melina, sos súper tramposa. Dime lo que hice, Augusto. No, no, no hiciste nada. No, 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 no. ¿En serio? Me había caído. ¿Me había caído? ¿No estés nadando? O sea, no, realmente no me caí. Es que soy toda una profesional en esto. Vos no entendés nada. ¿Estás haciendo la planchita bajo el agua, Augusto? Ok, blanco o no llego, chau, perdí. Chau, chau. Uy, llegaste justito. Menón mal, eh. Justito. Para enseñar que добрosa que sos, Melina. Sos una tramposa. Es que soy toda una ganadora. Vos no entendés nada. Y este está peleado, eh. Guarda que bajo el agua está peleado Verde, verde ¡Ay, menos! ¡No! ¡Me le cayó! ¡Aún no! ¡Perdió! ¿Por qué cuenta? Ah, no puede ser Gané, ajá Soy la mejor nadadora Y la mejor tramposa Porque te habías caído ya Pero viste que vos también casi, casi que lo lográs Pero te terminaste cayendo Y si no sé, como que me empujó, desapareció Ay, no puede ser, no puede ser Estoy feliz, ¿vamos con otro modo bajo el agua? Bueno, dale, ahí está, modo natación Ok, modo natación Vamos que toca de nuevo y esta vez a Gus Hay uno que es con delfines ¿En serio? Uy, ese debe estar bueno porque no puede saltar Está en el agua pero con delfines Che, ese me encanta, debe estar buenísimo Acá no podés saltar tampoco, Melina Ah, es verdad, acá tampoco podés saltar No me había ni dado cuenta Ok, lime green, a Gus No, no, a Gus te vas a caer Rosa, no llevas nunca Ahí está, ahí está, yo estoy en el rosa Se fue un rosa re lejos a Gus Cuando acá al lado tenía uno Pero bueno A ver, ¿cuál toca ahora? Toca naranja, naranja El que parece marrón clarito Yo me voy a prender Este, supongo que es ese Sí, es ese, es ese Mira, estoy muy al borde igual Me voy a caer Tenés cuidado, a Gus Ah, bueno, ya estoy en el azul Yo ya estaba ahí En serio, yo también estaba en el azul Ay, pero que me estás tirando la corriente No puede ser Bueno, el que gana este gana todo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este creo que es Creo que es este Guarda, a Gus ¿Qué copia o qué sos? Sí, pero si no tenía nada cerca Era el único más cerca Ok, este supongo que es azul, ¿no? Sí, sí, es azul Es que me lo confundo con el violeta oscuro A ver, ahora, ¿dónde hay? A ver, Dark Green Este, 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 este Ah, estaba de la vuelta Ok, vamos, ¿eh? Correte Este, ¿te diste cuenta que es el más competitivo de todos? Sí Con él, igual Es como el más parejo Sí, sí, sí Este está buenísimo Es el que más se están durando las rondas ¿Naranja? Ok, naranja, naranja, naranja ¡Naranja! Naranja Sí Te fuiste re lejos Había uno del lado nuestro Sí, sí, sí Ay, es que no puedo ¡Me voy a volver loca! ¡Ay, qué tremendo! ¡Uh! Tramposo, pensé que estabas volando en el aire No me caí Qué bueno, qué bueno Azul No llego, no llego Melina Chau, me volé ¡Noooo! ¡No! 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 Terminé cayendo yo antes que vos No me veas que ¡Noooo! ¡No! 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 ¡No puede ser, Augusto! ¡Sos el tramposo más tramposo de todos los tramposos! ¡Es que me quedé nadando abajo por eso! ¡Ay, Augusto! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Y miralo cómo baila! ¡Está re duro! ¡Miralo! ¡Y me bailo bajo el agua! ¡Está re duro! ¿Qué te pasó? ¡No puede ser! ¡En serio! ¿Cómo te gané, Melina? Es que yo me caí, pero me caí nadando abajo ¡No puede ser! ¡Me hizo la más tramposo de todo el mundo! ¡Ya no tengo palabras para escribir lo que me hizo! ¿Ok? ¡Vamos, mona más! Ok, sí, vamos el último Este no es modo bajo el agua Pero yo de verdad que no me importa porque sos un tramposo ¡Qué! ¡Qué tramposa que sos! ¡Qué hiciste, Augusto! ¡Gané! Bueno, ya está, yo gané ¡Qué tramposa! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Sos un cargado! ¡Ah, era modo bajo el agua! ¡Qué tramposa que sos! Sí, claro, no, era modo bajo el agua ¡Sumo una victoria! Y Augusto perdió de nuevo Vamos, Augusto, ¿eh? Que este es el desempate, pero de verdad Bueno, está bien Vos podés, ¿eh? ¡Pará, pará, Melina! ¡No, te juro que no sé dónde estás! ¡Melina, no puedes ser! ¡Me acabo de morir! Se confundió el azul oscuro con el negro, chicos Es que eran iguales, te lo juro Aparte, con el agua clarita, es azul, lo juro Eran muy parecidos, sí Pero bueno, Augusto ¡Otra victoria para Melis! Perdedor ¿Qué tenés en la boca? Tengo, nada, un juguito Voy a tomar juguito porque soy una ganadora ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!